Ahora continúa trabajando pensando en Copa Sudamericana, se sienten perjudicados por el paro, pero ya no pueden hacer nada, cambia todo lo planificado, no tienen ya tiempo para jugar un partido amistoso. Entonces, ¿cómo haces para planificar en menos de 24 horas un partido amistoso? Es imposible. Entonces, lamentablemente los directos perjudicados somos nosotros, pero por lo menos podrían analizarnos y que nos avisen si va a haber liga o no va a haber liga, así no se los perjudica a los jugadores. Los jugadores están mentalizados en Copa Sudamericana, en ganar a cero largo para pensar en una clasificación a la siguiente fase. La verdad, mentalizados en ganar y hacer respetar a la localidad, sacando una buena diferencia, creo que podemos pensar en la siguiente fase.